Si a tu corazón yo llego al Todo siempre se podrá elegir No me escribas la pared Solo quiero estar entre tu piel Y si acaso no brillara el sol Y quedara yo atrapada aquí Siempre... Ay no, siempre me olvido de esa parte, me equivoco ¿Pero qué cantás? No, no, no canto, cantar, cantar no Ojo, hay muchos abogados que tienen banda ¿Tenés banda? Qué bueno No, no, a mí me gusta la música nada más Tengo discos ¿Sabés que un día podemos hacer una escucha así de unos vinilos que tengo en casa? Qué bueno ¿Cómo sabías que estaba acá? No me digas que de casualidad te pido por mí la baja Fue casualidad No, no me voy a... Fue casualidad que fui al bar, pregunté por vos Y de casualidad la chica del bar me dijo que seguramente te encontraba caminando por acá Eso te lo creo porque Juan es muy chusma Ahora digo yo, usted me estuvo rastreando por el bar Eso califica de acoso, debería saberlo, ¿no? No, hablando de acoso te traje una buena noticia Mira, mira, Lara Alcorta retiró la denuncia en tu contra Sí ¿Qué me contás? Está bien, está bueno ¿Está bueno? Está bueno Me está cargando, es una gran noticia esto Sí, es verdad, es una gran noticia Lo que pasa es que estoy medio pinchada por otra cosa porque estoy suspendida en la comisaría ¿Te suspendieron? Armé un poquito de quilombo a mi compañero ¿Tanto quilombo armaste que te suspendieron? Ah, no, igual es común si se arreglan las cosas puertas para adentro, ahí Ah, mirá, qué común, ¿eh? Siempre es así de común se arregla todo Sin ir más lejos, a mi viejo por denunciar a unos compañeros corruptos lo metieron en cana Imagínate, él está en cana y los corruptos afuera Ah, no sabía que tu viejo estaba en cana Sí Tampoco sabía que era policía Es un mal de familia, ¿viste? Mi papá es policía, mi mamá es una fanática de la música y yo soy una mezcla de las dos cosas Bastante bien salí Bien Sí Sabés que yo te puedo ayudar con eso, ¿no? Podés hacer una denuncia ¿Usted guardó mi tarjeta? Sí, la tengo acá en el corpiño guardada Rina Rina Ah, güey ¿Qué pasa, Tincho? No, nada, nada Vine a chequear que no te tiraras al agua, que está helada, ¿viste? Pero bueno, no te vayás que yo me tomo el palo Ya chequeé que Renata estaba bien Ah, es mal acompañada Obviamente, ¿no? Pero bueno, gustos son gustos Dijo una vieja y se comía los mocos Ah, Dios, perdón Perdóname Nah, todo bien Amén